Te adoramos, bendecimos tu nombre Él es el Rey de gloria, invencible En la batalla, Él es el Rey de gloria El Señor de los ejércitos celestiales Él es, Él es el Rey de gloria En la batalla, Él es el Rey de gloria El Señor de los ejércitos celestiales Declaramos Elohim Adonai La victoria tuya es, la victoria tuya es Él es el Rey de gloria Vamos iglesia, declaralo Invencible, oh invencible En la batalla Él es el Rey de gloria, de gloria El Señor de los ejércitos celestiales Levanta tu voz Elohim Adonai La victoria tuya es, la victoria tuya es El lomo vivo pertenece a tú Adonai Toda la victoria La victoria tuya es La victoria tuya es Levanta tus manos que Él ha ganado tu batalla En el nombre de Jesús yo abro las puertas Abro las puertas de mi corazón como iglesia Abrimos las puertas para que entre el Rey de gloria Oh para que entre el Rey de gloria Abranse puertas, abranse puertas Vamos Dentro del Rey Dentro del Rey Abranse puertas Oh ha entrado el Rey de gloria Oh ha entrado el Rey de gloria Abranse puertas, abranse puertas Entro del Rey La victoria tuya es La victoria tuya es Gracias Señor